Hoy se juega el último acto de esta maravillosa obra de fútbol. ¡Qué equipo saldrá hoy con la victoria! ¡Qué equipo saldrá hoy con la victoria! Este es un momento donde van a tener que dejarse todo el trabajo semanal. Impresionante por parte de los dos. Y si no te fernando, las hinchadas están enloquecidas, esperando que ya comience este partido. ¡Mucha atención! Este es el equipo titular de la Fiorentina. Es un once agresivo con mucha capacidad de presión, Mario. La verdad, Fernando, que es un equipo que sabe buscar, pelea mucho, sabe forzar. Al contrario, a cometer errores, pero cuidado, que hace el gol, tanta presión, al final, y complica los partidos. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. ¡Buenos días! Gracias por ser aquí a la noche. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Horrente el partido! ¡Colombo! ¡Buen bloqueo, pero el peligro no se va! ¡Se abre el abanico de opciones de ataque ahora! ¡Y mirolo como van, lo detienen! ¡Demasiada galleta! Papá se olvidó de la precisión コ la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota le pegó con alma y vida y ésta se desvió a medida que iba llegando el árbol vive el equipo perdiendo la pelota el centro es una joya hasta ahí se dio lo que se daba si no lo paran lo van a ver con un abrazo de gol buena aventura el árbitro que lo deja seguir que bárbaro cortando el ataque peligroso que dura barrida esto merece al menos Amarilla y esa infracción resulta en Amarilla y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante pone el cuerpo, bloquea bien la pelota González se están aproximando el último tercio acá es cuando vuela la creatividad Zaponara ya es como Buenaventura lo quieren ganar están buscando el pase perfecto viene ahí el arquero para sacar el balón se podía venir una ocasión clara después de eso pero le llegaron bien insinuaba mejores cosas esto pero la pelota se va afuera al piso hay saque lateral la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos ahí tiene uno al lado coloca el disparo una pelota complicada que termina en las manos del arquero podría haber sido un golpe complejo para su equipo decide jugar en corto el córner otro tiro de esquina más lo van a hacer en corto esta pinta bien tiene potencial uy, Mareto mirá lo cerca que buen disparo estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan ojito, es una gran bocha le faltó muchísimo para hacer daño corta bien y recupera atento que parece buena estaba pidiendo por apoyo y ahí los tiene ¡Colombo! ¡Gol! puede ser el primero puede ser el único puede ser un título en el final matar un gol es muy importante así lo piensan los hinchas y mirá como lo están festejando la verdad que el arquero ha tenido un gol y mala suerte pensó que esa pelota se iba afuera pero pega el palo y entra y es que seguimos con el partido 1-0 Gallo 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 la bocha que cambia de dueño Gallo 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 ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión ahí se viene la va a tener Zaponara González mira que disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia va la pelota desde el córner a la olla tras el mal despeje sigue el peligro y ahí lo tiene para que le estire una alfombra roja un minuto de tiempo adicional a ver que destino tiene este ataque así llegamos al cierre de los primeros 45 go Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Ganan los del fondo, ojo. Gallo. Es así como se juega el fútbol, bien jugado, uno se la pasa al otro, no mucha ciencia. ¡Gran chance! ¡Qué forma de cortarlo! Se queda con la pelota. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Un gol que les dé la tranquilidad desde el tiro de esquina, puede venir. Tsunami de oportunidades en el área. Buena intervención del arquero. ¡Saponera! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! Se van las pelotas por el fondo, nos vamos al córner. Se ve en el tiro de esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. ¡Saponera! ¡Ya es como Bonaventura! ¡Bonaventura! ¡Está! ¡Gol! ¡Una locura! ¡Lo acaban de empatar! Es increíble, Fernando, lo que estamos viendo. Una final muy pareja. Estamos viendo un gran partido. Y esto todavía no ha terminado. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Saponera! ¡Buenaventura! ¡Maravillosa reacción! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Cira gol! ¡Maravilloso el bloqueo! ¡Pierde la pelota en el área! ¡Por ahí, por la banda, hay una carretera! ¡Tiene la pelota, va al ataque! ¡Atento a que se viene! ¡Ojo que puede pensar en la contra desde acá! ¡Fuerte el trado y acá se viene la tarjeta, seguro! Esta falta es para tarjeta amarilla. ¡Sí, sí! ¡Sí, ganado, sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Y hoy lo fue! ¡Y está todo preparado para que se realice el cambio! ¡Solvio número 9! ¡Entra! ¡Dominion número 9! ¡Cristian Mecueve! ¡Lo está haciendo bien la Fiorentina en ejercicio de paciencia para buscar el gol! Después de una buena serie de toques, pierde la pelota, pierde la pelota, ¡hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando! ¡Supera bien la marca! ¡Buena tajada! Ahí se viene un cambio El tiro de esquina lo juegan ahí nomás Está temblando la defensa Sigue en construcción Buena defensa, aplausos Manda lejos este balón Alejando el peligro de su área Y saque de mano Ahí tiene con quien apoyarse Y ahí le pega Pero con tiritos así no le hacen daño alguno Sisei Maneja la pelota y se acerca al arco rival Mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando del tanto que le pasean el balón Grom refleja del arquero, por ahí sigue la pelota Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Se está animando para irse arriba Pasa la barca, pinta bien Centro al área Esa pelota se va por el costado y lateral Están buscando un espacio Hoy lo hace Están en ventaja cerca del final Queda poco A ajustarse los cinturones Y se le llevan a casa Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo delante Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido es poco y nada Se puede generar la jugada Que empate el partido Pero ahí se corta la jugada Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos se termina Ojo con esto Que se puede meter en el zona de peligro Atentos que hay chances de contraataque Es buena esa pelota Esta pelota será de su rival Bueno, pelotas pueden llegar primero Ese era el gol que le daba la tranquilidad Mario Alberto Y si, y Máximo viendo el reloj Y que falta el campo por minutos Y por ahora sigue con la pelota Y por ahora sigue con la pelota Que bien que juegue este equipo Por favor Están tocando la pelota de un lado a otro Dominando el partido así Esto tiene potencial Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Se viene el último segundo del partido Puede ser y está el final Final del partido Con peores Suenan los festejos Explota la grada Mario son Los mejores de este torneo Fíjate Fernando Que es un título Pero ganado De la mejor manera Han sabido corregir errores En los momentos justos Han aprovechado las oportunidades Y su fortaleza Y ahora señores Todos juntos A festejar este gran triunfo Y ahí están Mario Como si te hicieran caso Como una piña Una verdadera familia Es gigantesco El escenario que han montado Para que estos jugadores Puedan caminar sobre él Y juntos festejar El premio a un gran trabajo Realizado durante todo este torneo Se camina un recorrido Esperando llegar hasta este momento Tratando de construir Y edificar Un equipo Que pueda Con voluntades reunidas Llegar hasta el final Y conseguir un resultado Que los lleve hasta acá Pues acá están A las puertas De levantar un trofeo Que llevarán a sus vitrinas Y que con él Decorarán además Una historia Que ya es rica Pero que Crece Y se enriquece A partir de lo que ahora Estamos viendo Este momento es formidable Cuando los jugadores Se van acercando A la tribuna De su parcialidad Para ofrecerles también A ellos el trofeo Ahí lo tienen La comunidad del club Como debe ser Los hinchas Que conforman Esta sociedad Y el plantel De jugadores Hay clubes Tan grandes Que solo cuelgan En sus paredes Trofeos De equipos Acompañados Por copas Si señor Este equipo Ha ganado la copa Y ahora Queda inmortalizado Una imagen Que quedará grabada En el estudio De 55 De Inferno Ampli De Inferno Con De Inferno De Inferno Es De Inferno Es De Inferno Y ă